Bien chicos, mirad como me he quedado con la boina así en la cabeza porque en el vídeo anterior de Memes Random hemos hecho una reacción sin la boina y quien no lo sepa siempre me pongo boina cada vez que reaccionan memes, pero esta vez se me olvidó y me la puse justo al final Pero bueno, no os importa chicos, lo que os importa es que vamos a ver este vídeo de personas en concursos cantando openings de nuestros animes favoritos Vamos a ver también un poco, a ver si tienen buena voz y a ver si nosotros pulsamos el botón, nos giramos y aparece nuestro equipo Chicos, el canal es Sertus, mil gracias Sertus por dejarme reaccionar tu contenido y bueno, pues os he propuesto algo Quiero que todos los que os guste este vídeo o el anterior, o solamente este y solamente el anterior, en los comentarios me pongáis Hashtag openings o hashtag memes, que os gusta más de los dos vídeos que he subido hoy Y el reto, aparte de ese, es el siguiente, en 24 horas este vídeo, 1500 likes y el anterior de memes también Y mañana hay doble vídeo otra vez, si no llegamos mañana seguramente no haya vido, 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 vido Porque tengo que hacer cosas, pero igualmente me esfuerzo al máximo si este vídeo llega a 1500 likes, os lo juro chicos Vamos a comenzar con la reacción ¿Qué onda amigos? Hoy los convoco no para oír openings en diferentes idiomas, sino que vamos a ver audiciones de talento o de canto que sus participantes decidieron cantar con un opening de anime Antes de empezar voy a hacer esto con el mismo formato que los openings en diferentes idiomas Esto es porque las audiciones se descargaron de las páginas oficiales de sus respectivas televisoras Por ende, tienen copyright Ya dicho esto, empezó Todo el mundo en los comentarios pone hermanos rezando para que no me pille a mí el copy Estamos con el primer participante, es uno de los más conocidos Viene de la voz Perú de la edición 2015 Ah, Pegasus Fantasy Participó en su audición con el tema de Pegasus Fantasy Es verdad, lo he visto, lo he visto Mira, y el marco ya reconoció la canción Aquí se dan la vuelta encima Perdonad chicos, que es que no sé lo que está pasando Que he cambiado esto Aquí, ¿no? Ahí está bien creo, ¿no? La verdad no conozco ninguno de los jueces de Perú Pero al que sí conozco es al gran Alex Lora Vemos que todos se dieron la vuelta Normal, normal Y seguro que alguno no lo conoce, ¿eh? Decir que canta genial, Tadeo, ¿no? Se llamaba Tadeo, creo Jefferson Ojo al grito Si tu papá es uno de los que dicen ¿Por qué cantas esas canciones de Goku? Sí, porque todas las caricaturas son igualitos a Goku No te van a llevar a nada bueno Es muy bueno, ¿eh? Bienvenidos a la voz Perú Estoy pensando que en España nadie ha hecho esto, ¿eh? Queda grabado Hoy estamos a día 17 del 5 Podríamos salir cantando esta canción Pegar sus fantasía Luz y libertad Porque son sus poderes como el corazón Y ahí es donde tú le contestas Que bueno Papá, Jefferson Tadeo casi gana la voz Con puras canciones de Goku Ah, y Alex Lora, tu ídolo Era su representante Ojo al grito ahora Creo que sí, ¿no? Y se levantan a aplaudirlo Porque es algo espectacular, ¿eh? Es el primer programa de Tailandia Llamado La Máscara Canta Aquí los participantes Hacen un disfraz Que cubre todo su cuerpo ¿Cómo? Y solo se escucha su voz Y el que gana el concurso Se quita el disfraz Y se revela Ante todo su público Que votó por él O algo así, creo Bueno, uno de esos ¿Me estás diciendo que te quitas Te quitas la máscara Y estás peinado? ¿Me lo estás diciendo en serio? Venga, hombre Que votó por él O algo así, creo Bueno, uno de esos Oye Una forma de que no salte un anuncio Es ¿Le vuelves a dar para atrás? Y lo vuelves a escuchar Pero mira, salta ahora, ¿eh? O algo así, creo Bueno, uno de esos concursantes Cantó Pegar sus fantasía En japonés Bueno Vamos a doblar el anuncio Hola ¿Quieres contratar el Goku? Pues los De la NASA Los contrataron Y ¡Qué buena voz! Hacemos un parón aquí Para que no me salga el copy Razamos un padre nuestro Otro sabe María Y seguimos Varios jueces Increíble A la primera vista Se ve que ya son una edad de 30 Reconocieron la canción Y se emocionaron A ver Qué bueno Qué buena voz tiene Tiene una voz más grave ¿Vale? Porque el tono es Sensei Sensei Ya Jóvenes Guerreros Pero él Sensei Ya Jóvenes Así una voz más Más masculina Más sexy ¿Qué miraron eso? Hasta hacían poses De los caballeros Y se ve que toda la audiencia Estaba muy eufórica No sé si ganó Lo eliminaron Uh, qué rico, qué rico Qué bien canta Wow, me está gustando mucho Imaginemos que eres un chico Que no tiene novia Pero quiere tener Te gusta el anime Las caricaturas Pero estás tan desesperado Que vas a uno de esos Programas de amor En Brasil Hay un programa No sé si exista O lo cancelaron No sé Llamado Rola O en Rola Así me lo tradujo Google Traductor En este reality Pasan 20 hombres Para conquistar A 5 chicas brasileñas Y uno de esos hombres Cantó Pegasus Fantasy Pero no en brasileño Sino que en japonés ¿En japonés? Vale Bueno Si se ha salido Algo del tono Como le gusta Como lo vive Ah, mira Que tienen un cronómetro Vale Detrás de mí Sale un cronómetro De 15 segundos Vale Tienen que conquistarlo Hablando o cantando Esas mujeres No valen nada Amigo Se quedan con cara De que Que está cantando ¿Qué es esa canción? No, 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 no Ninguna Ninguna Se le acabó el tiempo Ay, que sigue cantando Sigue, sigue cantando Sigue cantando Ahora le dice O me imagino Porque no sé brasileño Que le siga Le gustó El señor en su cabeza Nunca se habían preocupado Tanto por mí Oye, que malo A lo mejor Sí que se ha preocupado Otras veces más En su vida Joder Ah, la otra La otra la conoce Esta chica la conoce La canción Porque ha dicho Lo de O sea, en plan Con el espacio ese Y esa cara que tienes Qué rabia me está dando Esta mujer Y esa cara que pones De que te da vergüenza Pero estás mal de la cabeza ¿Tú sabes lo que está haciendo Ese hombre? Las participantes se burlan Ah, qué asco ver este hombre Te cantó Pegasus Fantasy No en brasileño ¿Y qué quieres que te diga? Que tiene músculos Es lo que quieres que te diga Tienes cara de eso Es tu idioma Si no en Japón Es broma, ¿eh? Seguro que es una chica muy inteligente Con muchos estudios Pido perdón Unés A ver, mujeres que me están viendo ¿Le darías tú una oportunidad A este soldado caído? Nos volvemos a la voz Perúánime Del 2015 La concursante Beriosca Leiva Hizo su audición Con el tema De Pokémon Me está impresionada mucho Perú, ¿eh? Desde aquí un saludo A todos los peruanos que me veis Un cordial saludo Tengo que ser siempre el mejor Oh Porque nadie más Qué buena Qué buena, ¿eh? Vale, de momento Está teniendo un buen tono Y, bueno Hago este corte Para decir que tiene un buen tono Y, sobre todo Para no pillar el copy Saludos ¿Tú qué dices, Pikachu? En esta edición de La Voz Perú Tuvo a varios Que participaron Con canciones de anime Voy a aprovechar Para deciros Que tengo que colocar Todas estas cartas todavía ¿Vale? Que son las últimas Que, bueno Que me faltaban ¿Vale? Del álbum de Pokémon Vamos a ver, por ejemplo Esta de aquí Es Jinx, ¿no? Ah, no Perdón Bueno, en fin Os lo enseño Porque un día de estos Os quiero enseñar Todas las cartas que tengo Claro No podía faltar La de Pokémon Vaya parón Acabo de dar Tan innecesario Y, además, se escucha muy bien Yo también me daba la vuelta Yo quiero esa mujer En mi equipo En mi corazón ¡Oh! Muy buena, muy buena Muy buena Tuve un final Que me cante todos los días El tema de Pokémon Después la grabo La subo a YouTube Y hago mucho dinero Con ella No, no es cierto Hablando Un momento Es lo que has hecho Ojo, eh Al final te salió bien La jugada En serio Ella vive Siente el tema Esa estrofa Donde gritó Pokémon Se sintió que venía Del corazón De verdad Pero es que Muy buena cantante Los músicos Se la están rifando Con el tema A ver Las cosas como son Si soy el dueño De la banda Y me dicen Oye, oye Va a cantar El tema de Pokémon Te diría ¿Qué? ¿Quién ha visto Pokémon? ¿Cómo la vamos a sacar? Uff Os puedo asegurar Que en España Hay alguien Que cante bien Openings de anime Y gana el concurso 100% Pero os lo juro España necesita Alguien que cante esto Es que no sé Si existe Alguien de aquí De España Que lo haya hecho Espero que sí Pero es que necesitamos esto Os lo juro Ganaría seguro Si esta audición De La Voz Perú Se te hizo genial Este gesto es porque Estoy presionando el botón ¿Vale? Oh, no, no Te tengo una joya No podrían faltar En este video En el programa de televisión Arabia Tiene talento Como lo escuchas Arabia Una banda interpretó El tema de Pokémon Arábico No me lo puedo creer Esto se viene Uno de los momentos Más épicos De mi vida No, no, no Un anuncio No, un anuncio No, hombre Puedes elegir tu guerrero Para luchar contra los zombies En la ba... Bueno, este... El señor canta muy bien El grupo toca genial La señora del bajo Siente la canción ¿Pero por qué están vestidos así? ¿Star Wars o algo? ¿Qué es eso? Es verdad Qué bueno ¿Cómo no? Tiene que haber alguien Que se llame Ali O sea, eso está... Y Ahmed O sea, estaba claro Normal, ¿verdad? Cuando tienes audición Y por la noche Un sacrificio Dejándonos de bromas Lo hicieron muy bien Y pasaron a la siguiente ronda Qué bueno Me alegro, me alegro, me alegro Oye, Steve ¿Este piano está como volcado hacia arriba o algo? Órgano, órgano, perdón Muy buena Oye, yo podría pasar como una persona Que está allí, ¿eh? En plan... En un concurso de Arabia Saudí O de... Bueno, pues de allí, ¿no? De donde sea, ¿no? Así con la voz recortada y tal Bueno, dejémonos de bromas Yeah Bravo Arabia, bravo Por eso eres una de mis cartas fuertes en openings en diferentes idiomas Chicos, espectacular vídeo Este canal, como os digo Lo tenéis en la descripción Se llama Sertus Quiero relacionar una segunda parte Me encantaría Incluso, bueno Si veo un apoyo bestial en este vídeo Y los dos vídeos llegan a 500 likes Los dos vídeos de hoy Seguramente mañana Hago una segunda parte De este vídeo Y de otro diferente Que no sea memes No sé Para tener un poco más de variedad Chicos, un buen like a este vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Vídeo, vídeo, 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 vídeo Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo